¿Qué es lo que ha pasado en el tercer set? Sí, sí, sí. Mañana juego contra Irina Begu. No la conozco muy bien, pero bueno, ella es una chica que viene de fase calificatoria, entonces lleva muchos partidos y viene con mucha confianza. Así que tendré que estar atenta para dar lo mejor de mí, para poder ganar. Gracias.